Quiero decirte que quiero si no estás Ni muero, ni llanto, no para de ti No quiero decirme a tontas, me exites, me rompes los ojos de la realidad No quiero decirte amo si no estás, te llamo, tú eres la luna y el sol No quiero decir muchacho, la miel de tus ojos desliza y me eriza la piel No quiero hablar más de canciones, de besos, de copas quebradas En rabias llamadas yo quiero Contarles de otro amor Quiero desnudar, rostros y flores, hablar con mayores Decirles que rompan visiones Y habiten en el amor No quiero andar como la gente, rayar locamente paredes con rojo y amor Yo quiero morderte, picada, rasgarte la espalda, alivarte la sangre, el ardor No quiero invitarte a una cena con velas, poemas y rosas de intenso color Yo quiero llevarte a mi cama, gritar mientras cae mi cuerpo en desesperación No quiero hablar más de canciones, de besos, de copas quebradas En rabias llamadas yo quiero Contarles, contarles de otro amor Quiero desnudar, rostros y flores, hablar con mayores Decirles que rompan prisiones Y habiten en el amor Porque la vida no es así Como la pintan por ahí El amor tiene otro color No quiero hablar más de canciones, de besos, de copas quebradas En rabias llamadas yo quiero Contarles de otro amor Nada común, nada común Nuestro amor no es nada común Quiero que veas que dentro de mí no hay nada común Nada común Nada común Nuestro amor no es nada común Los salvajes de mi cuerpo No te pierdas al amarme Nada común, nada común Nuestro amor no es nada común Ay amor, tú me anotas y me llevas A un mundo de fantasía Nada común, nada común Nuestro amor no es nada común Es que no quiero ser como la gente común Quiero ser Diferente ¡Papá! 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 Nada común, nada común Nuestro amor no es nada común Quiero que veas que dentro de mí no hay nada común Oh, 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 oh